Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Que gusto, que gusto reencontrarnos en este espacio Coronavirus, la pandemia. Una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy hablaremos, entre otros temas, de cómo el Instituto Nacional de Salud financiará un proyecto de investigación para examinar e identificar los impactos de las políticas estatales de mitigación de COVID-19 en la salud psicológica de los adultos, la sobredosis de droga y el suicidio. También le contaremos que en Estados Unidos declaran emergencia en salud mental infantil. Las academias de pediatría, psiquiatría infantil y adolescente y la Asociación de Hospitales de Niños alertaron sobre un aumento en los problemas de salud mental entre la población infantil. El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana revela que a dos años de la pandemia se disipan los problemas de salud mental en México. Y también le contaremos que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos aprueba administrar la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 a niños y niñas de entre 5 y 11 años de edad. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos. Esta es nuestra pieza de introducción. La situación mundial es dramática. La pandemia COVID-19 ha traído una sindemia catastrófica en la salud de millones de personas. El costo en el bienestar emocional, psicológico y social es alto. Los astornos mentales se han convertido en una emergencia internacional. Los especialistas en el ramo han advertido desde antes de la pandemia de un verdadero problema de preocupación mundial y con esta se agudizó. La afectación es multidimensional. En cada etapa de la vida hay entornos emocionales de gran magnitud que se han desencadenado en estos meses de confinamiento, ausencia social, cierre de escuelas y exceso laboral. Revelan las estadísticas de cada país. Los organismos internacionales han reiterado el llamado a los gobiernos de contar con un sistema integral de atención a la salud mental por cada grupo etario y condición de vida ante una enfermedad que genera sufrimiento y discapacidad. Una persona puede no acudir con un especialista por miedo. En su interior ve la vida sin luz, su mirada se dispersa y la ansiedad se agudiza. Estas características son un reflejo del sufrimiento interno y que es visible, pero nadie lo ve. Ella y él se encierran en un mundo de tristeza y la única salida que pudiera estar a su alcance se esfuma ante la falta de espacios especializados y de bajo costo. Una especialidad que tanto en la terapia, tratamiento y fármacos son altamente costosos. Las personas especialmente vulnerables por padecer trastornos mentales graves como discapacidad intelectual, autismo, demencia, se han visto afectados en sus citas y fármacos desde el año pasado a la fecha. En los jóvenes hay trastornos de conductas alimentarias con índices de masa corporal elevada. La vida de las personas cada vez se deteriora. Depresión, ansiedad, angustia y suicidios son las grandes olas pandémicas al que se enfrenta el mundo. La salud mental ha sido una de las áreas poco atendidas, una gran deuda que tienen los sistemas de salud mundial, que con la pandemia COVID-19, la estructura, políticas públicas y programas deben de abrir el abanico de atención urgente ante la ola mental. Antes de continuar vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, nuestra compañera Verónica López nos actualiza información. Verónica, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 aumentaron un 4% la semana pasada después de casi dos meses de bajadas. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, se debe sobre todo a las nuevas oleadas de contagios en países europeos como Reino Unido, Rusia, Turquía o Ucrania. Desde finales de agosto no aumentaban los casos de coronavirus a nivel mundial, pero la OMS ha notificado 2,9 millones de contagios entre el 18 y el 24 de octubre. Más de la mitad, 1,6 millones, se registraron en Europa, donde el ascenso de positivos con respecto a la semana anterior fue del 18%. La situación contrasta con el resto de regiones, donde los casos siguen bajando, un 21% en África, un 17% en Asia Oriental y un 9% en América y en el sur y el sureste asiático. De manera paralela, los fallecimientos aumentaron un 5% y se elevaron a 49.000, siendo Europa la región que registró más decesos, 21.000, un 14% más. Subieron las muertes también en el sur de Asia un 13%, mientras que en América el número de fallecidos fue casi igual a la semana anterior y en el resto de las regiones hubo bajadas superiores al 10%. Estados Unidos sigue siendo el país que más casos reporta, con 512.000 la última semana, aunque sus cifras continúan bajando. En cambio, los otros cuatro países que le siguen, todos europeos, tienen curvas de contagio en fuerte alza. En Reino Unido suben los casos un 16%, en Rusia un 15%, en Turquía un 8% y en Ucrania un 43%. En el acumulado desde el inicio de la pandemia, los contagios superan los 244 millones, mientras que las muertes se acercan a los 5 millones. Y en cuanto a las vacunas, se han administrado alrededor de 7.000 millones de dosis. Al menos el 49% de la población mundial ha recibido una dosis, aunque en el caso de países de bajos ingresos apenas llega al 3,1%. Reportó desde Europa, Verónica López, para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Verónica, por esta información. Por supuesto, seguiremos pendientes de los informes diarios que nos llegan desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Más de la mitad de los andaluces en España reportan malestar psicológico tras la pandemia. El Centro de Estudios Andaluces realizó el primer análisis con datos representativos para conocer las consecuencias psicológicas de la pandemia. Para ello, los investigadores realizaron una encuesta a 3.600 participantes mayores de 18 años en el lapso de abril y mayo de este año. Entre sus objetivos prioritarios se encuentran el análisis del impacto psicológico de la pandemia y del confinamiento en relación con una serie de indicadores como los niveles de ansiedad, depresión, estrés, malestar psicológico general, miedo a contagiarse, problemas de pareja y riesgo suicida, entre otros, y el examen de las actitudes frente a la vacunación en Andalucía. 54% se sintió con un mayor malestar psicológico general con la pandemia. 39% tuvo ansiedad. 37% dijo que tuvo depresión. 34% informó que tuvo estrés. Desde el primer año de la pandemia, los especialistas advirtieron que podría haber una ola de enfermedades mentales debido a los efectos causados por COVID. La pandemia interrumpió o detuvo los servicios críticos de salud mental en el 93% de los países a nivel internacional, mientras que la demanda de la atención está aumentando, según una nueva encuesta de la Organización Mundial de la Salud, informó Elizabeth Ortiz. En Estados Unidos avanzan en la vacunación con los diferentes grupos de edades que aprobaron ya la vacuna anticovid de Pfizer para inmunizar a niños de entre 5 a 11 años de edad. El panel de expertos que asesora a la FDA recomendó aprobar la administración de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 a los niños de entre 5 y 11 años. Los científicos votaron todos a favor, salvo uno que se abstuvo, y determinaron que los beneficios de la inmunización en ese grupo de edad superan cualquier riesgo potencial. Aunque la FDA no está obligada a seguir los consejos de sus asesores, durante la pandemia han acatado cada uno de ellos. Este paso permitirá que cerca de 28 millones de niños en Estados Unidos puedan recibir la vacuna a partir de la primera o segunda semana de noviembre. Aunque el riesgo de que un menor de edad se contagie de COVID y sufra graves consecuencias es notablemente más bajo que las personas mayores, los niños de 5 a 11 años también han enfermado y algunos requerido de ventilación mecánica. En Estados Unidos, cerca de 1.3 millones de niños se han contagiado y más de 8.300 han sido hospitalizados, de los cuales casi un tercio requirieron cuidados intensivos. Alrededor de un centenar murieron. La especialista en enfermedades virales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Fiona Harberts, afirmó frente al panel que los niños de 5 a 11 años representan el 10.6% de los casos de contagio y el 8.7% de la población estadounidense. Pfizer-BioNTech informó la semana pasada de que un estudio realizado a niños en etapa escolar temprana concluyó que sus dos inyecciones tienen una efectividad del 91%. Los menores que participaron en la investigación recibieron solo un tercio de la dosis administrada a adolescentes y adultos, informó Rocío López Fonseca. Bueno, mientras Estados Unidos cada vez avanza más en los diferentes grupos poblacionales, particularmente por edades, en países como Rumania y Bulgaria están haciendo hasta lo imposible por convencer a su población para que se vacune. Rumanía ha pasado su primera noche con toque de queda para los no vacunados contra la COVID-19, una de las muchas medidas emprendidas por el gobierno para acelerar un programa sanitario que hace agua. Menos del 30% de la población tiene la pauta completa de la vacuna y la tasa de mortalidad de los enfermos de COVID-19 es ocho veces superior a la del conjunto de la Unión Europea. En la vecina Bulgaria los números son aún peores. Apenas el 20% de la población tiene la pauta completa de la vacuna. Este país también ha endurecido las restricciones. Los no vacunados no podrán acceder a bares, restaurantes o centros comerciales sin un test negativo. Mientras tanto, la Agencia Europea del Medicamento ha iniciado una revisión acelerada de un tratamiento a base de pastillas para los enfermos de COVID-19 elaborado por la farmacéutica estadounidense Merck. Este paso allana el camino a una futura aprobación de este antiviral de fácil administración que reduce sustancialmente la replicación del virus. Lejos de Europa, en China, donde todo comenzó hace casi dos años, las autoridades sanitarias pisan el acelerador de la campaña de vacunación con dosis de refuerzo para frenar los brotes de COVID detectados en 11 provincias del norte. Oficialmente hay 603 personas infectadas en este país de 1.400 millones de habitantes. 21 están graves. Bueno, pues ya escuchó usted de los esfuerzos que se hacen, incluso hasta toques de queda para aquellas personas que no han aceptado vacunarse. Mientras tanto, regresando al continente americano, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro es sancionado de una de las redes sociales por, según dice esta red social, desinformar. YouTube suspendió este lunes el canal del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por al menos siete días después de que el mandatario publicara que el uso de las vacunas contra la COVID-19 podría facilitar el desarrollo del SIDA. El vídeo fue transmitido el pasado jueves en directo en la cuenta oficial del presidente. Hacemos una pausa muy breve. Regresamos con mucha más información. Poco hemos sabido en las últimas semanas de los avances en la investigación científica en México para encontrar todavía una vacuna contra COVID-19. Nuestra compañera Rocío López Fonseca investigó y nos trae la siguiente historia de científicos mexicanos que están avanzando en la creación de una nanovacuna contra COVID-19. El Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolla una nanovacuna para combatir la enfermedad causada por el virus del SARS-CoV-2, que también funcionaría contra la variante Delta. El investigador líder del proyecto, Luis Alfonso Baca Domínguez, explica que se trata de una inmunización con nanopartículas del tamaño de un virus. Pero no es un virus. No infecta al organismo. Solo engaña al sistema inmune para hacerle creer que se trata del SARS-CoV-2. Asegura que esta tecnología ha sido desarrollada desde hace 20 años y ha sido probada exitosamente en otras enfermedades como el circovirus porcino o la influenza aviar. La nanovacuna es totalmente segura. No tiene ningún otro componente que pudiera afectar al organismo humano y no posee ácidos nucleicos, es decir, material genético del virus real, defendió el investigador. Actualmente en el laboratorio ya aplicaron la nanovacuna a ratones y han encontrado que los sueros de estos animales han desarrollado anticuerpos capaces de inhibir la entrada del coronavirus a las células. De hecho, se ha ensayado en los roedores tanto la cepa original de Wuhan como la variante Delta. Esta investigación ha sido acreedora al segundo lugar del premio Canifarma por el Mejor Desarrollo Tecnológico del año 2021. Las fases clínicas de pruebas en humanos todavía no inician, ya que es la parte más compleja y costosa en el desarrollo de una vacuna nueva. Esperan encontrar financiamiento y apoyo de alguna compañía farmacéutica para su comercialización. Reconocen que apenas comenzará este largo camino, informó Rocío López Fonseca. Vamos a China, donde los contagios no ceden. Un nuevo contagio local por coronavirus en Pekín finiquitó este jueves la racha iniciada el pasado 24 de mayo de 18 días consecutivos sin registrar un solo positivo por transmisión local en China. Se trata de un varón chino de 52 años que, según la prensa local, no había abandonado la capital en al menos los últimos 15 días. Este caso también terminó con la racha de 56 días seguidos sin contagios locales en Pekín. Además de ese paciente, el país asiático diagnosticó otros seis positivos en viajeros procedentes del extranjero, conocidos como casos importados. Son así siete nuevos infectados en total en el último día. Las autoridades sanitarias agregaron que hasta la pasada medianoche local se había dado de alta a cuatro pacientes, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 65, sin ningún caso grave desde el pasado sábado. La comisión no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4,634 entre los 83,064 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró un nuevo caso en este último parte, situando el total de asintomáticos en observación en 104. Vamos a Europa, donde también se han registrado nuevos brotes. Le contábamos ya ayer el caso de Rusia, lo que está sucediendo también en Reino Unido. Bueno, ahora viajamos a España, donde al parecer en uno de los destinos turísticos más importantes de la península se están registrando incrementos en el número de contagios. El paseo marítimo de la ciudad española de Benidorm vuelve a lucir así, repleto de turistas, sobre todo británicos. La imagen debería ser motivo de regocijo en este municipio alicantino que vive del turismo, si no fuera porque con la llegada masiva de extranjeros también se han disparado los contagios de COVID-19. La incidencia acumulada ha alcanzado en la localidad niveles de riesgo extremo, con 286 casos por cada 100.000 habitantes, años luz de los 46 casos por 100.000 habitantes del resto de España. La mitad de los contagios afectan a extranjeros. Entretanto, los turistas dicen sentirse bien en Benidorm. Llegamos ayer y hasta ahora todo nos parece muy seguro y organizado. Hemos realizado un test antes de venir, dice este hombre, y obviamente vamos a realizar otro cuando volvamos. Esto no nos supone ningún problema, lo más difícil ahora es el papeleo. El sector turístico y hostelero rebate las cifras de incidencia, porque en su opinión no refleja la situación real de la pandemia en la ciudad. Benidorm tiene una población censada de 65.000 habitantes, pero es que en este municipio son unas circunstancias que no se dan en ningún otro. Nosotros ahora mismo, por los datos de consumo de agua, de telefonía móvil, podemos estimar que la población que está residiendo en Benidorm en estos momentos es de 180.000 personas. Con lo cual, ese dato de incidencia se quedaría muy por debajo de 100 si tenemos en cuenta la población real y no la población censada. Las autoridades sanitarias valencianas piden que se incrementen las exigencias a los turistas ingleses para entrar en España, dado que en el Reino Unido la situación epidemiológica se está volviendo muy preocupante. La incidencia acumulada de contagios en el país era este martes de 925 casos por cada 100.000 habitantes, con las hospitalizaciones en aumento. Lo habían ya pronosticado algunos expertos que esta pandemia de COVID-19 dejaría graves problemas de salud mental a la población. Hoy, en Estados Unidos, están estudiando qué está pasando con la salud emocional de los más pequeños. La Academia Estadounidense de Pediatría, la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente, así como la Asociación de Hospitales de Niños, alertaron sobre un aumento vertiginoso de los problemas de salud mental entre los pequeños, adolescentes y sus familias en el transcurso de la pandemia. Eso agravó los problemas que ya existían. Las desigualdades que resultan del racismo estructural han contribuido a impactos desproporcionados en los niños de las comunidades de color. Las tasas de problemas de salud mental infantil y suicidio aumentaron constantemente entre 2010 y 2020, y para 2018 el suicidio fue la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes de 10 a 24 años. Los especialistas señalaron que cuidan a los jóvenes con altos índices de presión, ansiedad y trauma, soledad y tendencias suicidas que tendrán un impacto duradero en ellos, sus familias y sus comunidades. Por ello, se unieron para declarar un Estado Nacional de Emergencia en Salud Mental Infantil. Los desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes están tan extendidos que hicieron un llamado a los legisladores en todos los niveles de gobierno y defensores de los niños y adolescentes para que se unan a la declaración y aboguen por lo siguiente. Aumento de fondos federales para acceso a exámenes, diagnósticos y tratamientos de salud. Mejorar el acceso a la tecnología para asegurar la atención mediante la telemedicina. Aumentar la implementación y financiamiento de modelos eficientes en escuelas. Acelerar la adopción de modelos financieramente sostenibles en atención pediátrica. Fortalecer los esfuerzos emergentes para reducir el riesgo de suicidio en niños y adolescentes. Y promover y pagar los servicios de atención basados en el trauma que apoyan la salud relacional y la resiliencia familiar. Informó Elizabeth Ortiz. Poblaciones con enfermedades deben recibir atención especializada por profesionales. El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en los que se enfrenta a la incertidumbre, a lo desconocido o a situaciones de cambios y crisis. Así que es normal y comprensible que la gente experimente estos sentimientos en el contexto de la pandemia COVID-19. Los efectos en la salud mental, ocasionado por la COVID, han generado estragos psicológicos. Los especialistas han observado que cada vez más personas presentan signos de depresión y ansiedad con mayor frecuencia. También han detectado estrés postraumático. Y a estas alturas de la pandemia, la gente está cansada, explica la terapeuta y tanatóloga infantil, Alicia Hernández. Hemos visto personas que han generado el famoso y llamado síndrome de burnout, que es el síndrome del quemado, en donde las personas presentan irritabilidad, estrés, cansancio, un agotamiento extremo por el trabajo generado y también por las pérdidas ocasionadas por la pandemia. No nada más se perdieron seres humanos, también hay personas que han perdido sus trabajos, sus expectativas de vida, planes y proyectos que ya tenían. Y la salud mental se ha visto directamente afectada por esta situación. El duelo que se lleva a cuesta por parte de cada individuo y cada familia ha formado un duelo colectivo. Ante tanta mala noticia y pérdida, explica la especialista. Las dudas, las inquietudes, la incredulidad, muchas personas al día de hoy primero dudaron de que el COVID existiera, ahora dudan del efecto positivo de la vacuna. Entonces, todo este tipo de pensamientos que han estado alrededor de nosotros, junto con tanta mala noticia, tanta muerte, bueno, ha sido un duelo no nada más personal ni familiar, también colectivo y hemos desarrollado mucha ansiedad al respecto. Llamó a los ciudadanos a buscar ayuda especializada en salud mental para poder recuperar el sentido de vida y recuperar la esperanza para elaborar los duelos de manera más saludable, informó Rocío López Fonseca. Ya está con nosotros en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Belén. Buen día, gusto saludarte. Igualmente, doctor. Hoy hablaremos, y lo consideramos importante retomarlo, sobre la salud emocional, mental de la población en medio de esta pandemia que se ha prolongado ya casi por dos años. Pero antes, doctor, me parece que sería importante hablar de otro gran tema que nos han estado preguntando mucho a través de las redes sociales. ¿Qué pasa con la vacunación para los niños, doctor? Por supuesto. Hay inquietudes si deberán ser o no inmunizados, con qué vacunas. Cuéntenos en qué vamos en este tema. Bueno, Belén, hay dos grandes noticias que derivan de dos grandes publicaciones. Una es la publicación de la eficacia y seguridad de la vacuna de Pfizer, BioNTech, en población infantil, de 5 años a 11 años. Recordemos que las publicaciones de 11 años a 17 ya habían aparecido y de ellas ya habíamos hablado, pero la novedad es 5 a 11 años y también de la vacuna Moderna. De Moderna habíamos hablado poco respecto de este grupo de población de 5 a 11 años. Y Moderna publica la semana pasada sus resultados de eficacia y seguridad también en un estudio con aproximadamente 5 mil niños y con la muy buena sorpresa o resultado que esperábamos de 91.5 de eficacia, 92% de eficacia en esta población y también alta seguridad. Con relación a la vacuna de Pfizer, que fue la primera en publicar resultados de población infantil, igual 92% aproximadamente de eficacia, la dosis utilizada fue un tercio de la dosis utilizada para adolescentes y adultos, es decir, población a partir de los 12 años. Y con la vacuna Moderna es la mitad de la dosis, 50% de la dosis que se utiliza para población mayor de 12 años de edad. Pero hay otra gran novedad. Bueno, primero, con respecto a la vacuna de Pfizer, Pfizer, hace dos días, la Food and Drug Administration, la FDA, en los Estados Unidos, ya la autoriza para su uso en la población general. Y Estados Unidos planea vacunar alrededor de 28 millones de niños. Exacto. Que están en este grupo de edad. Doctor, nos permite hacer una pausa y regresamos para retomar este tema. Le estaremos contando de regreso lo que dijo el Secretario de Salud en México, ni más ni menos que la máxima autoridad en el país en materia de salud, sobre las vacunas y por qué ha generado tanto especulación y tanta inquietud. Con esto regresamos después de la pausa. A nivel mundial, impulsan un estudio para conocer qué efectos tuvo y ha tenido esta pandemia de COVID-19 en la humanidad. La profesora asociada de Sociología y Cátedra Lerner de Promoción de Salud Pública, Shannon Monat, de la Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos, es la investigadora principal de un proyecto de cinco años que examinará los impactos de las políticas estatales de mitigación del COVID-19 en la salud psicológica de adultos, la sobredosis de drogas y el suicidio. Será financiado con 1.95 millones de dólares por parte de los Institutos Nacionales de Salud. Este proyecto busca identificar cómo las políticas promulgadas por los estados de la Unión Americana para combatir la propagación y los efectos adversos del COVID-19 pueden haber afectado la salud psicológica y la mortalidad por sobredosis de drogas y suicidio. Los hallazgos serán esenciales para informar mejores respuestas en políticas en futuras pandemias, dijo Monat, quien también se desempeña como codirectora del Laboratorio de Política, Lugar y Salud de la Población de la Escuela Maxwell. El proyecto va a proporcionar datos novedosos a gran escala sobre las experiencias y el bienestar de COVID-19 en adultos y va a utilizar la variación en las respuestas de políticas entre los estados para arrojar luz sobre qué políticas y combinaciones de políticas tienen consecuencias para la salud psicológica de los adultos y la mortalidad relacionada, los mecanismos a través de qué políticas afectan esos resultados y los subgrupos de población que pueden haber sido afectados de manera desproporcionada, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias Elizabeth por esta información, por supuesto que estaremos muy pendientes del resultado de este estudio y del seguimiento que se dará por cinco años. Regresamos a la charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, antes de irnos a la pausa nos actualizaba información respecto a qué laboratorios ya fueron autorizados para suministrar vacunas a población infantil, pero pequeñitos, ya no adolescentes, sino de cinco a doce años de edad. Y decíamos también doctor que esta semana causó mucha controversia y pues polémica las declaraciones del Secretario de Salud en México, Jorge Alcocer, si me permite voy a leer textual lo que dijo cuando le preguntaban sobre si debería México empezar a vacunar a sus niños. Dijo, científicamente los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla comparado con las fases posteriores en el desarrollo de su vida y cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su sistema inmunológico, de sus células que nos defienden en toda nuestra vida, con una llegada de una estructura inorgánica, como es una vacuna. A mis nietos no los vacuno. Si tienen una comorbilidad, adelante. Y eso es lo que se empezó con poblaciones más jóvenes. ¿Qué opina doctor de esta declaración? Me inquieta mucho y sorprende tratándose de un hombre de mucha ciencia porque si esto fuera válido, entonces, ¿por qué la vacunación universal con tantos biológicos que se han implementado a lo largo de las décadas en la población infantil? Precisamente es la población infantil la que predominantemente se vacuna contra sarampión, contra varicela, contra paperas, contra rugueola, etc. contra influenza también, se vacuna a la población infantil año con año. Y, por ejemplo, la influenza genera mucho menos letalidad que el COVID-19 en población infantil. De acuerdo en que los niños tienen menos afectación por COVID, en cuanto al número de casos y en cuanto a la severidad de la enfermedad, en eso estamos de acuerdo, pero también se han muerto niños con COVID y se han muerto en una proporción más alta que los que mueren por influenza. Entonces, si está perfectamente establecida la utilidad de vacunar a un niño de seis o de siete años contra influenza, más sería entonces la justificación para vacunarlo contra COVID-19 y más en medio de una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces, no, si atendiéramos a ese comentario, creo que estaríamos de alguna manera alineando las cosas como a la estrategia que en su momento algún país, y fue el caso del Reino Unido, apostó por la posibilidad de que fuera la inmunidad de rebaño generada por la enfermedad la que protegiera a la población. Sí, nada más que bajo esas circunstancias lo que empezó a ocurrir fue un número significativo de fallecimientos en Reino Unido e inmediatamente dieron marcha atrás a una estrategia de esa naturaleza, ¿no? Claro. No, yo creo que es fundamental estar atentos a los resultados tan importantes que dieron estos estudios de la vacuna Pfizer, BioNTech y Moderna y, al contrario, creo que apostar a que muy pronto también este grupo de la población puede estar vacunado. Recordemos que es la población que está en las etapas escolares básicas en todo el mundo. Recordemos que son precisamente los niños que conviven todos los días dentro de centros escolares y recordemos que al interior de centros escolares ocurren frecuentemente brotes, transmisión de enfermedades de diversa naturaleza, sobre todo respiratorias, también gastrointestinales, por ejemplo, pero predominantemente respiratorias. Si hablo de influenza y hablo de infecciones por el virus incisial respiratorio, hablo de infecciones por los virus para influenza, en fin. Entonces, yo creo que hay que apostar a que lleguemos a una universalidad de vacunación contra COVID-19, con lo cual el mundo tendría mayor certeza de haber logrado el control de la pandemia de COVID-19. Y, de hecho, también estemos muy atentos a los estudios de seguimiento de estos resultados para identificar también con qué periodicidad finalmente se van a utilizar las vacunas anti-COVID. Eso es una gran interrogante. No hay respuesta aún. La respuesta la vamos a tener cuando los estudios de cohorte que se llevan a cabo, identifiquen en qué momento, por ejemplo, a partir de un esquema completo de vacunación, los anticuerpos pueden empezar a estar decayendo, que se estima que es a los 8 o 10 meses y que, por lo tanto, estamos en presencia de la necesidad de un refuerzo, seguramente. Pero, a partir del refuerzo, en qué momento los anticuerpos se mantienen estables o decaen, para con esto responder a esa gran interrogante. ¿Cada cuánto se podrá o se deberá administrar una vacuna contra COVID-19? Y recordemos que hay otros coronavirus también. Posiblemente las vacunas anti-COVID pueden generar inmunidad cruzada con buenos resultados de protección contra otros coronavirus. Ese es otro beneficio adicional de las vacunas anti-COVID. De hecho, sí hay algunos reportes que sugieren que, por ejemplo, la vacuna anti-COVID puede proteger contra el virus MERS y contra el virus SARS, los virus, los coronavirus, que son los antecesores de SARS-CoV-2 y que también generan enfermedad muy grave. Incluso el segundo de ellos más grave de lo que ocurre con los otros dos, MERS, me refiero a una letalidad que está por el orden del 35% con MERS. Entonces, todos esos son beneficios de una vacuna anti-COVID. Y creo que si en estos momentos estamos en la circunstancia de 92% de eficacia y una alta seguridad con estos biológicos, hombre, creo que debemos apostar más a que la mayor parte de la población de todas las edades esté vacunada. Así es, doctor. Vamos a regresar con más del tema. Si nos lo permite una pausa, volvemos. Cifras dramáticas que revelan un incremento en los casos de depresión y ansiedad a casi dos años de la llegada de esta pandemia al mundo. Una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana reveló que en los primeros meses de la pandemia en México, 27% de las personas mayores de 18 años presentó síntomas de depresión y 32% manifestó síntomas severos de ansiedad. Pero ahora, a casi dos años de la llegada de la pandemia, las cifras han ido a la alza. El Centro de Opinión Pública de la Universidad Tecnológica de México realizó una encuesta en la que revela que el 68% piensa que su salud mental resultó afectada debido a la pandemia por COVID-19. Los entrevistados explican que los problemas económicos que han enfrentado derivado a la pandemia han superado a la crisis sanitaria, es decir, el hecho de perder el trabajo, ver reducir su salario, que sus negocios han colapsado o que no han sido capaces de mantener sus fuentes de ingresos, ha impactado en su salud mental en los últimos 18 meses, al presentar insomnio, ansiedad, depresión y hasta ideas suicidas. Algunos de los signos que presentan las personas afectadas en su salud mental, derivados de situaciones que han enfrentado como la pérdida de un ser querido, del trabajo, problemas de salud, violencia en la familia y situaciones escolares, son problemas de concentración, cansancio extremo o poca energía, sentimientos de tristeza o desánimo, cambios radicales de humor, insomnio, mucha hambre o nulo apetito, bajo deseo sexual, mucho sueño y lo más grave, y deseo en suicida, informó Rocío López Fonseca. La salud mental, importantísimo tema en medio de esta pandemia de COVID-19. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, un poco para cerrar el tema con el que iniciamos esta charla, vacunación en niños y niñas, con base luego de esta declaración del secretario de Salud, usted hace una referencia muy importante, si fueras, digamos, cierto o cercano a la realidad, esto que dice el secretario, sobre entorpecer el proceso evolutivo de inmunidad de los niños, usted lo decía, bueno, entonces, ¿por qué los vacunamos en edades tan tempranas contra otras enfermedades? Y yo me preguntaría, doctor, ¿qué pasaría si no nos hubiéramos vacunado en los primeros años de vida como adultos, adolescentes o adultos, cómo enfrentaríamos la vida? Porque hay enfermedades que efectivamente son como propias de la edad infantil, pero uno, conforme va creciendo, se va exponiendo también a otras enfermedades de las que fuimos vacunados cuando éramos niños, doctor. Ah, claro, Belén. De hecho, te protege, sí, contra enfermedades que predominan en la infancia, pero también te protegen todas estas vacunas que recibes cuando niño de estas enfermedades que pueden presentarse también luego en la adolescencia y en la edad adulta. Recordemos que han ocurrido epidemias de sarampión que han afectado predominantemente a adultos jóvenes. La última de ellas, si mal no recuerdo, ocurrió alrededor de 1990 y ese es un buen ejemplo de lo que significan las vacunas. En esa epidemia de sarampión mundial, fíjate lo que ocurrió, Belén, al final de cuentas, todo parece indicar que la vacuna contra sarampión que se produjo durante los años en que los pacientes que tuvieron estos cuadros de sarampión eran niños, fue una vacuna con algún defecto. Y entonces, eso se reflejó en que estaban sin protección y cuando tenían 24, 25 años de edad que ocurre este brote epidémico de sarampión, fue la población predominantemente afectada. Y hubo un índice importante de mortalidad, de letalidad. Esa epidemia de sarampión fue de verdad una gran alerta, diría casi alarma, sanitaria por la letalidad que estaba representando. Y fíjate, en población adulta, joven, pero que cuando recibió la vacuna de niño, recibió una vacuna con algún defecto. Esa fue la conclusión en la investigación sanitaria epidemiológica que hubo en ese momento. Entonces, las vacunas que recibes en la infancia te protegen durante la infancia, pero te protegen contra estas enfermedades para el resto de la vida. De hecho, hace un año aproximadamente, hubo una recomendación internacional para que, si mal no recuerdo, todos los adultos por arriba de 40 años de edad recibiéramos un refuerzo de la vacuna contra sarampión, Belén. Yo la recibí, yo me la puse. ¿Por qué ocurren luego estas recomendaciones internacionales? Porque se avizora que pueden empezar a existir brotes de una determinada enfermedad porque se está realizando día con día vigilancia epidemiológica en el mundo. Entonces, Belén, en la infancia, insisto, recibimos de forma universal por lo menos 12 tipos de vacunas, por lo menos. Es importante porque estas vacunas, además de proteger al individuo, protegen a la comunidad, pero además es importante porque gracias a esto hay algunas enfermedades que están a punto de ser erradicadas de la faz de la tierra. Yo no tengo la menor duda de que la polio pronto pueda ser erradicada. La viruela fue erradicada y fue gracias a las vacunas. Algunas otras enfermedades pueden ser erradicadas pronto a través de vacunas. Y lograr una erradicación, imagínate qué importante sería, pero tener control absoluto, aunque no sea erradicación, también es fundamental. Entonces, ¿qué ocurriría si no nos vacunáramos contra todos estos patógenos en la infancia? Pues evidentemente que la mortalidad infantil aumentaría. Eso sería el primer resultado por cualquiera de todas esas enfermedades. Por sarampión, por supuesto, por tosferina, por supuesto, por tétanos. Por todas estas enfermedades podría aumentar la mortalidad infantil y de otras etapas de la vida. Eso es por principio de cuentas. Y también podríamos tener un incremento de secuelas por enfermedades infecciosas, como es el caso de la polio, ¿no? Que cada vez vemos menos polio en el mundo, afortunadamente, ¿no? Entonces, no, tan sencillo como el hecho de que las vacunas son, sin lugar a dudas, uno de los grandes hitos, uno de los grandes beneficios en la historia de la medicina y en la historia de la humanidad. Las vacunas, el surgimiento de los antibióticos, el surgimiento de la anestesia, el descubrimiento de los ácidos nucleicos, el DNA, el RNA, porque a partir de ahí surge toda una carretera de alta velocidad en la ciencia, en el ámbito de la genética, en el ámbito de la genómica y, por lo tanto, en la generación, por ejemplo, de vacunas de otra naturaleza como las de RNA mensajero que ahora estamos logrando tener, pero también de medicamentos que pueden actuar en el nivel genético o genómico. Todas las enfermedades genéticas que se van descubriendo día con día son gracias a el haber descubierto los ácidos nucleicos por los investigadores Watson y Crick, a quienes les mereció el premio Nobel después de este descubrimiento en la década de los 60, ¿no? El doctor James Watson vive y creo que de hecho goza de salud, aunque está muy grande de edad. Aquí lo tuvimos en una ocasión, invitado por los hospitales civiles de Guadalajara en uno de nuestros eventos. Fue una delicia escuchar sus conferencias relativas con esa historia del descubrimiento de los ácidos nucleicos. Bueno, esos han sido algunos de los grandes hitos en la historia de la medicina y creo que para este momento que estamos viviendo el descubrimiento de estas nuevas vacunas y sobre todo con esta nueva plataforma metodológica, biotecnológica que es el RNA mensajero o el DNA que también van a venir vacunas con ácido desoxirribonucleico, DNA. Esas en cualquier momento van a parecer resultados de las investigaciones. Entonces, creo que gracias a la vacunación es que se puede lograr el control de COVID-19 sin ser exclusivamente ese el mecanismo o la estrategia, es junto con otros aspectos incluyendo el surgimiento de medicamentos que sean eficaces y seguros, ya lo hemos comentado aquí pero incluyendo también los cuidados que tengamos cada uno de nosotros en todos los escenarios en todos los lugares en donde nos encontremos, todo esto. Doctor, pues nos parecía más que necesario e importante escuchar su opinión, su recomendación también en torno a estas vacunas para los niños porque ha iniciado ya, ahora sí, una vez que Estados Unidos ha dado luz verde con su vacuna Pfizer y Moderna seguramente pues vendrá en cascada para más países. Así que pues ahí está la explicación. Muchas gracias como siempre, doctor. Moderna le está solicitando a la FDA también la autorización, yo creo que se la van a otorgar en los próximos días, ya fue otorgada para Pfizer-BioNTech. Para Pfizer-BioNTech. Doctor, muchísimas gracias. Gracias Belén, con todo gusto. Gracias doctor, nos vamos, que tenga un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!